Bueno, voy a partir por un comentario que hizo una maestra, porque yo estudié arquitectura. Vale. Y uno de los temas que se ve en la arquitectura es, ¿la arquitectura es arte o no es arte? Entonces, ella para poner un buen preámbulo, empezó preguntando, ¿qué es lo que distingue el arte de la artesanía? Y yo estaba como que, en plan, pues, esa es una buena pregunta. Y ella nos dijo que la artesanía no trasciende y el arte sí. Entonces yo empecé a preguntar. Es muy buena esta, ¿eh? Pero a la vez yo me empecé a preguntar, ok, pero si te fijas, las artesanías también trascienden. Porque, o sea, si tú empiezas a pensar en artesanías de una ciudad, por ejemplo, aquí en Mazatlán, artesanía sería algo que se puede hacer en producción y que no necesita mucha complejidad para hacerse y que es un poco masivo y se vende fácil, ¿no? Ajá. En Mazatlán tenemos unos vasitos representativos con ranas alrededor que son hechas con plastilina y horneados y así. Y tenemos también la típica taza de barro que dice el nombre de tu ciudad o del sitio turístico donde estás visitando. Y yo me quedo, pues, o sea, la artesanía entonces también tiene un punto de trascendencia sin llevar a cabo el personaje detrás, ¿no? Pero, ahora yo me pregunto, ¿en la música esto existe? Es decir, ¿tenemos una especie de arte contra artesanía en la música? ¿O qué es lo que hace que algo trascienda dentro de la música dentro de tu punto de vista? Porque yo siento que no he vivido lo suficiente para decir, oye, a lo mejor esto ya no va a trascender. Que lo puedo ver porque, pues, ha trascendido ya bastante. Yo escucho bastante música antigua por los orígenes de mi crecimiento, mi padre me ponía cierto tipo de música, etc. Pero siento que ahorita estoy como que en ese punto de que no sé si yo tenga la batuta para decir, ahorita la música no está trascendiendo. Lo mainstream, al menos. Buah, es una pregunta heavy. A ver. Yo no sé si lo compararía con artesanía y no sé si hubiese, si habría el equivalente entre artesanía y arte en la música. Probablemente lo hubiese, pero lo que sí que tengo claro es que hay cosas del mainstream. Y vamos a hablar del mainstream ahora porque es como lo más sencillo, ¿no? Hay cosas del mainstream que van a trascender y hay muchas que van a quedar en el olvido. Entonces, tú puedes sacar una canción que en el momento tenga cierto impacto y dentro de seis meses nadie se acuerde de lo que has hecho. Y dentro de dos años, desde luego nadie. Y dentro de diez seas una mota de polvo, ¿vale? En cambio, hay cosas del mainstream que se están haciendo ahora y te podría nombrar a, por ejemplo, el Future Nostalgia de Dua Lipa como un álbum que yo estoy convencido que dentro de… Sí, el de The Weeknd también, que vi tus análisis. El de The Weeknd también. Que dentro de diez, doce, quince años eso va a trascender dentro de ser mainstream, ¿vale? Entonces, no sé hasta qué punto compararlo con artesanía y arte. Es decir, no sabría cómo diferenciarlo. Pero sí que creo que hay ciertas personas que han innovado, que han hecho algo, bueno, en parte relevante y en parte diferente, siempre teniendo en cuenta que las referencias y las reminiscencias de la música pasada están en todos, en mí como productor, en mí como artista y en todos como artistas y productores. Pero bueno, que llegan a un punto en que lo que hacen es como, ya no te digo una mejora, sino una variación de algo que ya hemos escuchado, pero que trasciende. En cambio, hay muchas otras cosas que yo escucho hoy en día y que analizo para mi canal que tengo muy claro que lo vamos a escuchar hoy y pasado mañana y yo no me acordaré de qué es eso.